Algo muy autóctono, miren de San Pedro Sula las famosas carretas Hola a todos, sean bienvenidos a mi canal Panorámica 504, aquí vamos conduciendo por la avenida Nuevo Orleans y posteriormente pues vamos a hacer una conexión con una calle, no sé si es la primera avenida de San Pedro Sula que conecta pues bueno, pasa paralelo por donde es la, por donde pasaba la línea ferroviaria o la línea del tren y vamos a hacer esta toma panorámica de la ciudad el día de hoy, estamos conduciendo aquí una tarde muy agradable en San Pedro Sula, Honduras, la capital industrial de Honduras vamos a conducir aquí esta tarde paralelos a la línea ferroviaria, a la línea del tren aquí en San Pedro Sula, no sé si esta sea la primera avenida de San Pedro Sula pero si no está acá, ya que no conozco mucho San Pedro Sula, pues lo vamos a dejar acá específicamente donde es esta localidad o esta avenida que vamos recorriendo aquí precisamente me imagino que aquí funcionaba algún molino a dinero o era algo pues una fábrica me imagino que funcionaba ahí, vemos pues una vía que está despejada y que conecta creo yo al centro de la ciudad aquí pues se encuentran descansando algunos restos de las viejas locomotoras de vapor que existían acá en... no sé si aquí eran las oficinas o aquí funcionó por mucho tiempo pues ferrocarril nacional si alguien en los comentarios nos nos dice pero aquí vamos miren aquí hay locomotoras todavía y vamos conduciendo aquí por la... no sé si es la primera avenida y si estoy equivocado pues lo voy a dejar aquí en la edición del vídeo a partir de aquí creo que hay mucho comercio en esta zona y vamos a continuar para que usted vea pues la panorámica de esta localidad aquí como ustedes pueden ver aquí hay todo en ferretería lleno de gente emprendedora pues que que día con día pues vienen a vender sus productos acá vamos a hacer un alto siempre vamos a seguir en esta dirección como ustedes pueden ver muchos puestos de locales comerciales en esta zona continuamos grabando acá vamos por la... por la línea de... del tren aquí en San Pedro Sula el día de hoy ya que esta zona pues es bastante... hay bastante flujo de personas vamos recorriendo aquí pues por esta arteria de... de conexión de San Pedro Sula lugar de comercio también donde muchas personas pues venden sus... sus productos vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a hacer esta... Vamos a doblar aquí Y posteriormente pues daremos otra intersección ¡Gracias! Gracias y apoyas el canal para mostrarte un poco más de la capital industrial de Honduras San Pedro Sula Pues seguimos aquí grabando aquí en San Pedro Sula andamos por el centro de la ciudad Esta calle por donde vamos ahorita también es muy importante otra arteria importante de San Pedro Sula Vamos a hacer otro alto aquí vamos por la avenida Los Leones algo muy autóctono miren de San Pedro Sula las famosas carretas de caballos son tiradas por caballos y te van son tiradas por caballos miren vamos a seguir esta carreta a ver hacia dónde va esa carreta también vamos a seguirla a ver si respetan los semáforos Miren 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 es yo вин es es la es 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 Estamos recorriendo esta tarde del día de hoy San Pedro Chula, aquí cerca del centro de la ciudad Y viendo el panorama a ver cómo pinta aquí Ya que estamos en vísperas de la Feria Juniana Aquí vemos el parque Pero vemos pues que no hay ningún ambiente todavía aquí en el parque Es un día domingo Y andamos pues realizando aquí este recorrido La famosa catedral Y continuamos acá pues Dando esta vueltecita, este es el centro de San Pedro Chula En vísperas de la Feria Juniana que todavía no comienza Pero ya debería haber comenzado Vemos acá pues que estamos en vísperas de la Feria Juniana en San Pedro Chula Aquí están ubicados los juegos mecánicos Aquí cerca de la 33 calle por el Estadio Olímpico de San Pedro Chula Ya la gente ya pues animada aquí a subirse a estos juegos mecánicos Ahorita creo que los están instalando porque próximamente pues aquí se va a desarrollar La feria en San Pedro Chula Y vemos aquí pues que están instalando los Los juegos mecánicos Aquí van a estar instalados los juegos mecánicos en San Pedro Chula En la 33 calle Estadio Olímpico de San Pedro Chula En el territorio de San Pedro Chula En el territorio de San Pedro Chula Y ya la gente ya está instalando los juegos mecánicos Cuando el estado intentando el proceso mecánicos Caer lo que pasamos al hilo No lo que se ve a hablar